¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos una empresa 100% local con más de 20 años de presencia en el país. Ven a conocernos a Argomedo 732 en Osorno, frente a Motoaventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevo gusto! Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radiosinergia. Muy, 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 muy buenas tardes, queridos amigos de Osorno. ¿Cómo están? Aquí comienza Punto de Encuentro en tu casa, ya nueva jornada. Jueves 8 de abril, ¿cómo pasa volando el tiempo? Más de un año encerrados. ¿Cómo estás, querido amigo Orlando? Muy bien Camila, ¿todo bien? Ya casi la noche, está empezando a caer la noche. En un par de minutos más ya vamos a estar de noche aquí en Osorno, con lluvia, poco de lluvia, chubascos, amenazantes. Pero ya llegó el otoño. Estaba mirando y todavía, mira, me han ofrecido, de todas partes, me han ofrecido calendario. Y me quedé pegado y nos quedamos pegados aquí con Carlos en el estudio, dice 2020. Pero esto no es el 2020. Bueno, tenemos como un año y medio perdido, sí, pues. Yo creo que nadie cumplió año, nada. Y más encima de una empresa que ni siquiera tiene publicidad con nosotros. Más encima. Más encima. Entonces cuando tú dijiste, oye, jueves 8 de abril del 2021, miré, ah, el 2020. Y empiezas a confundirte y dices, oye, estaremos en el 2020, en el 2021. Y con esta cuestión de estar encerrado, no estar encerrado, de repente se te pierden los tiempos. De repente se te pierden los tiempos. Pero lo que no se me pierde, no se me pierde los tiempos. Mira Camila. Del Perro Restaurant, que los echamos de mí, o nuestros amigos del Perro Restaurant. Muchísimo, muchísimo de menos, de verdad. ¿Sí? Este, oye, para no perder la costumbre. Es que decir que la costumbre es dar algo de la carta. Oye, que los días jueves tú dabas permiso para empezar a portar formal para llegar al fin de semana. Sí, pues los días jueves yo llegaba hasta como la una, una y media más o menos, porque era jueves. Entonces se podían salir hasta la una, una y media. Pero ahora, si quiere, igual puede salir. Pero conectado virtualmente con sus amigos, igual se puede conectar. Oye, con cuarentena, ¿qué vamos a salir? No, pero uno se puede conectar con los amigos igual a compartir. Comisaría virtual, ¿me das permiso para ir a Del Piero Restaurant? ¿Qué te van a decir de vuelta? Imagínate. Oye, como nuestros amigos argentinos, que nunca lo comentamos, es que hacían, bueno, ahí lo vamos a comentar en algún momento lo que sucedía con los ministros en Argentina. Y obviamente también están nuestros amigos de Imprenta Pintus, porque imprimen con alta calidad, ¿cierto? Exacto, imprimen al tiro. La mejor impresión que hay en el sur de Chile está ahí, en Imprenta Pintus. Y está precisamente aquí en Osorno, y están también nuestros amigos, que tú sabes dónde quedan. Sí, nuestros amigos de Motorbel, que están ubicados en Argomedos 732. ¿Qué no son Motorbel? El multiservicio Osorno, porque atienden cualquier marca del vehículo que usted tenga, puede llevarlo a nuestros amigos de Motorbel, en Argomedos 732, que realizan mantención y reparación de vehículos, ventas de repuestos e insumos de la mejor calidad. También realizan diagnósticos electrónicos y te pueden ayudar en la infección de la precompra de vehículos y motos. Recuerda, es una empresa 100% local, así que sigamos ayudando al comercio local para que no muera en esta pandemia. Así que vaya a visitarlos en Argomedos 732, acá en Osorno. Oye, hay algo más, fíjate que Motorbel está con nosotros, pero nosotros les recomendamos, porque realmente es calidad de servicio. Calidad de servicio total. Y no importa la marca del autito o del cacharro que tengas, recuerda que hay que cuidarlo mucho, porque no hay nuevos, y los nuevos cuando lleguen, no sé en qué pandemia van a llegar, pero hasta ahora no han llegado. Así que hay que cuidarlos hartos. Anda ahí a Motorbel. Tenemos también, en el día de hoy, hemos estado conversando y avisando por redes sociales, está con nosotros nuestro amigo Manuel Melero, que después de este arranque musical que vamos a tener en la tarde de hoy, vamos a conversar con él, que ya lo tenemos conectado con Radio Sinergia. Gracias. 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 Exacto, es mi derecho total presentar al invitado del día de hoy. Así es, no te voy a quitar ese derecho. Un amigo de la casa, absolutamente, que ahora hay que presentarlo, bueno, nunca lo hemos dejado de presentar como amigo de la casa, ahora es más amigo de la casa, pero ahora ex, porque es el ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, estoy feliz de estar entre amigos, como has dicho tú muy bien, Camila, tú y Orlando lo son, claras y contundentes y categóricamente. Y la mejor prueba de esto, quiero ser bien honesto, es que yo terminé de ser presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el día de ayer, renuncié, y la primera entrevista que estoy dando en mi calidad de ex, como dice la Camila, es con mis regalones, amigos, queridos, de Radio Sinergia de Osorno de Orlando, de la Camila de Orlando. Así que es un honor para mí estar aquí, es un agrado, estoy en mi casa, y quiero retribuir a esta confianza, a esta amistad, siendo la primicia de esta nueva era de Manuel Melero en los medios de comunicación en Radio Sinergia. Así que, gracias. Gracias, gracias Manuel, y como siempre, te reiteramos la bienvenida. En realidad, cuando Camila te invitó para que estés en nuestro programa, no era que nosotros estuviéramos olfateando que tu hermano iba a ser ministro, sino que te estábamos invitando, a raíz de toda esta polémica que había con los artículos esenciales y no esenciales, y que la baja en el sector comercio, te estábamos invitando como presidente de la Cámara, y de la Cámara Nacional de Comercio, y nos diste la sorpresa, mira, ahora yo no soy presidente, acabo de renunciar. Así que, bienvenido, igual como Ex y como Manuel Melero, bienvenido para que conversemos en todo esto que ha habido. ¿Cuántos tiempos estuviste de presidente de la Cámara Nacional de Comercio? Bueno, tres años y once meses, un poquito menos. Me faltaba un mes y unos pocos días para la Asamblea Anual de Socios, donde en la segunda quincena de mayo se va a verificar la Asamblea Anual y toca, cada dos años, este es el caso, la elección de presidente. Y como los estatutos nuestros dicen que son dos periodos y dos periodos máximos, yo ya estaría completando prácticamente el cuarto año. Así que se han sido tres años y once meses la duración de mi periodo. Interrumpido ayer, pues, Camila y Orlando, por razones que podemos conversar si ustedes quieren, que me tienen muy triste, muy dolido, y que ha sido muy abrupto, muy fuerte para mí dejar el gremio en un momento tan delicado. ¿Y por qué, Manuel, y por qué esa incompatibilidad? Porque uno dice, oye, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Por qué la incompatibilidad entre tu cargo y tu hermano Patricio de ministro? Mira, este era un tema que no estaba en el radar, ni en el radar de él, yo creo que ni en el radar del gobierno. Y ayer en la mañana, esto, pues, ustedes, los medios, los periodistas, empezaron a subir el tema no solo de la designación de Patricio como ministro, sino que yo creo que la autoridad ha aprendido, y aquí hay una cosa interesante, que lanzan estos nombres con un poco de antelación para ver qué pasa en el mercado de las comunicaciones. Y así sucedió, trascendió la eventual designación de Patricio que estaba prevista para mañana, para ayer, quiero decir, a las seis de la tarde. Esto empezó a surgir a temprana hora, lo cual yo creo que puede haber sido una acción comunicacional del gobierno, para probar los motores. Oye, y quedó la embarrada, ardió como pasto seco esta cuestión, el fuego, y empezó a crecer, a crecer, a crecer en intensidad, de que era incompatible, que como, que aquí, que allá. Puras cuestiones políticas, porque desde el punto de vista legal no hay ninguna incompatibilidad. No puede haberla, porque por los cargos. Pero empezó el tema ético, y el tema político, y el tema de las buenas prácticas, y el tema de la transparencia, y aquí y allá hay los cuestionamientos, y qué pasa si en este caso, que el servicio de la dirección del trabajo falla en contra de una empresa socia de la Cámara Nacional, entonces esa empresa, si falla a favor la dirección del trabajo, es porque era la empresa donde estaba el hermano del MINIR. Mira, una cantidad de locuraciones enormes. ¿Lo conversó con su hermano, ahora actual ministro del Trabajo y Previsión Social? Lo fuimos conversando ayer, y yo me fui dando cuenta de que esto, que no lo teníamos considerado, se transformó en un tema, en un trending topic, como llaman en las redes sociales, y creció, 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 y se transformó en un tema político. Entonces llegamos a la conclusión de que era muy complejo para el gobierno, para mi hermano, si era designado, y para mí, y para mi gremio, esta cohabitación que se iba a producir durante un mes y medio, que era lo que a mí me restaba como presidente aún, aunque era un periodo corto, pero bueno, era el inicio de la gestión de mi hermano, iba a partir con una piedra en el zapato, con cuestionamientos, con debate político, con discusión, y no era un buen comienzo para él, y tampoco era un buen final para mí, porque yo iba a empañar, de alguna manera me iba a desviar de lo que son los cuatro grandes pilares en que está hoy día la Cámara Nacional de Comercio enfocada, a tener que estar contestando acusaciones y cosas de transparencia, de tráfico de influencia, de conflictos de interés y cosas por el estilo, no, entonces yo dije, mira, aquí cortemos por los santos, se mata la perra, se acaba la leva, comienza en el campo, y yo doy el pie, el paso al costado. Un dicho muy del sur, Manuel, ¿verdad? Bueno, oye, Orlando, matamos la presidencia de la Cámara y se acabó la leva, y bueno, a mí me produjo, como decía, una cosa, ha sido muy doloroso, sigue siéndolo, irme en este momento, en estas condiciones tan abruptamente, por causa completamente ajena a mi responsabilidad, yo quise hacer este gesto hacia mi hermano, hacia mi gremio, y hacia el gobierno, a la mejor política pública, contribuir a que la política sea sana, que pongamos sobre la mesa los principios de transparencia, y que las cosas funcionen bien, hacerle expedito el camino a él, y terminar bien yo también mi gestión, y estoy triste, pero estoy tranquilo, estoy contento, porque creo que hicimos las cosas bien desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los principios de la transparencia, así que bien, yo creo que, y he recibido, está mal que lo diga, pero bueno, estamos entre amigos, una cantidad de, es notable como en la sociedad, hay como una sed, una falta de acciones nobles, de acciones generosas de las personas, y la gente interpretó, mucha gente, que esta había sido una acción noble, una acción de buenos principios, de transparencia, y hoy es impresionante cómo lo valora la gente, mira qué buena experiencia, yo quiero compartirla, no para que digan, qué maravilloso es Manuel Melero, sino que para decir, que la experiencia de hacer las cosas bien, es sumamente rentable para las personas, hagamos siempre las cosas bien, al final vamos a tener siempre un rédito por eso, se recibe una gratificación, créanmelo, yo no, es como cuando en el colegio, nos decían los curas, era un colegio católico, esto va usted, si se porta bien, se va a ir al cielo, bueno, yo no me voy a ir al cielo, ni tampoco me he contado tan bien, pero hay un premio, eso es lo importante, socialmente. No vamos a preguntar, Manuel, no vamos a preguntar por qué no te vas a ir al cielo. Pero sí te quiero preguntar, en términos de... Oye, Camila, yo soy Orlando mi amigo, date cuenta de que usted está... Pero tú lo dijiste, Manuel, no yo. Manuel, pero en el caso de, porque fue tan abrupta la salida, porque aparece un melero asumiendo un cargo importante, que es, no es cierto, el ministro de Trabajo y Provisión Social, y más aún con un proyecto que había estado por mucho tiempo, porque está ahí en discusión, que tiene que ver con la reforma tradicional. Y es un desafío, por un lado, y entra y sale un melero, que ha sido, no es cierto, un líder gremial fuerte, que ha marcado una gestión interesante, y la presencia de la Cámara Nacional de Comercio en el país, como una de las actividades gremiales más fuertes que, en este momento, y más notoria que se han habido. Bien, entonces, mi planteamiento es lo siguiente. Si no hubiese sido ministro del Trabajo, Patricio Menero, y hubiese sido otro ministerio, Manuel Menero, ¿igual le iba a renunciar? Sí, porque, mira, yo creo que está interesante tu reflexión, pero yo creo que al final, claro, que hubiese sido un ministerio muy, muy, muy ajeno, a lo mejor defensa, nunca me hubiera encontrado con defensa, pero, en cualquier otro ministerio, el comercio es tan amplio, el turismo, nuestra actividad empresarial tiene tanta ámbito, que es difícil no encontrarse con algún ministerio, en algún sentido, y que confluya este tema del conflicto de interés. Ahora, el trabajo es particularmente sensible, como contrapunto a lo que estás diciendo tú, porque nosotros somos el primer empleador nacional, tenemos más de dos millones de trabajadores, que son regidos por la disposición, o sea, es quizá uno de los más conflictivos, si tú me pones, a lo mejor, podríamos encontrar alguno que, salud a lo mejor, bueno, salud es muy conflictivo, porque estamos con todas las regulaciones sanitarias, no se me ocurre, en realidad, sí de buena primera, alguno que sea poco conflictivo, desde el punto de vista de la transparencia, y los intereses que pudieran estar encontrados, es el gobierno, al final, es el sector público, entonces, cuando hay alguien familiar tuyo directo, en un alto cargo público, es complicado tener un cargo gremial en paralelo, porque es fácil que los intereses choquen. Correcto, y ahí podría transformarse también, no solo en todo este cagüín y copucheo, sino que también en malas interpretaciones que podrían dar. Te felicito, Manuel Melero, porque estás demostrando, ¿no es cierto?, que como buen líder gremial, la ética está por sobre cualquier otra cosa. Oye, Camila, estoy feliz en este momento, con lo que ha dicho Orlando, me mandó al cielo, estoy felicitado, estoy bendecido. Pero volvió al cielo, entonces. Ahora puede volver al cielo. Oye, después que me había castigado, me había dicho que no iba al cielo, ahora me mandó al cielo, va a ser Orlando. No te preocupes, porque, oye, si la actividad gremial es difícil mantener, es difícil como mantener, ¿no es cierto?, la actividad 100% gremial dentro de lo que tiene que ver con todo este quehacer político y todo esto que se está dando en el día a día. Ustedes también, y ahí revisando la página de la Cámara Nacional de Comercio, también tienen propuestas, por ejemplo, en términos de la visión que ustedes, como gremialistas, tienen de la futura Constitución. Entonces, también han estado haciendo aportes a todo lo que es la convivencia nacional y la convivencia futura nacional. Entonces, y por el otro lado, también se han enfrentado con el gobierno ante algunas, ¿no es cierto?, medidas que no han sido tan interesantes o que han sido, ¿no es cierto?, que han disminuido la fuerza, en este caso, del comercio y del turismo en general. Vamos a ir a música y corte, pero nos gustaría que a la vuelta, a la vuelta, Manuel, nos pudieras hacer un condensado de tu gestión durante, hablemos cuatro años, si un mes, de los cuatro años, cuatro años, no sé, de tu gestión en la Cámara Nacional de Comercio y que también, de alguna manera, también tu liderazgo ha estado fuertemente y ha influido fuertemente en los liderazgos locales. Vamos a ir a música, a corte, y estamos de vuelta después con Manuel Melero. Sigamos así, amigo y ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¡Gracias! Gracias. 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 Yo lo quiero saludar y también a Rodrigo Vázquez. Vale. Vamos a ver el paso. Estamos de vuelta aquí en punto de encuentro por la 104.5 también a través de radiosinergia.cl también seguimos acompañados de nuestros amigos de Motorbell, que son responsabilidad confianza y sustentabilidad ambiental, una empresa 100% local que tiene más de 20 años de presencia en el país el multiservicio de Osorno, cualquier vehículo que tenga, llévelo tranquilamente a Argomedos 732, acá en Osorno, donde nuestros amigos de Motorbell, también seguimos acompañados de nuestro queridísimo amigo de la casa, Manuel Melero expresidente, igual que expresidente durante cuatro años de la Cámara Nacional de Comercio tu querido amigo Orlando, habías dejado ahí una reflexión, pregunto también a Manuel y bueno, la reflexión se la hice antes, la saqué de un estado y lo dejé en un estado mejor estábamos en el off mientras estábamos conversando aprovechar de comichar, pero antes de ir a la pregunta de fondo que te había dejado Irvanea Manuel estábamos conversando de los amigos en común y de la gente de aquí Diego Osorno, pero el vicepresidente nacional es de acá, de de Cuatobara ¿cierto? Sí, pues el vicepresidente nacional y que hoy es presidente claro, es mi jefe yo tengo, yo tengo si tú me permites él sí que me puede mandar al infierno le tengo más miedo a él que a ti porque él es mi jefe un saludo muy afectuoso a Carlos Tangue actualmente en este momento desde que yo presenté mi renuncia ayer es el presidente nacional de la Cámara Nacional de Comercio hasta hasta el mes de mayo hasta fines de mayo próximo así que está empezando su tarea le deseo toda la suerte del mundo un abrazo muy cariñoso es mi amigo también igual que ustedes y nada quiero saludarlo desde esta conversación en Radio Sinergia que ojalá estés oyendo y también muy especialmente al querido amigo y presidente de la Cámara de Comercio de Osorno Rodrigo Ibáñez que es un gran dirigente gremial y colaborador así que a estos dos grandes representantes del gremialismo de la región de Los Lagos un saludo y abrazo apretado con mucho cariño Sí, es verdad el gran dirigente a Rodrigo le hemos tenido varias oportunidades acá hablando del rubro y siempre también tienen la disponibilidad Manuel Independiente de hasta hace un par de horas seguía siendo el presidente nacional de la Cámara de Comercio enfrentaste la semana pasada con los primeros efectos de este día lunes las durísimas restricciones por parte del gobierno al comercio sobre todo a los más pequeños a los minoristas a los rubros que desde el gobierno consideraron no esenciales y entró y entró en debate el concepto de qué es esencial ¿cómo enfrentaste todavía en el cargo y yo me imagino que sigues teniendo una opinión con respecto al tema estas medidas que tomó el gobierno tan duras tan estrictas limitando aún más la venta de delivery de comercios considerados vuelvo a decir por parte del gobierno como no esenciales nosotros consideramos hasta ayer que yo era presidente y ahora a título personal por decirlo porque la cámara piensa esto esté yo ahí o no si estuviera Carlos Tanguy o Rodrigo Ibáñez dirían lo mismo muy simple esta definición de esencial o no esencial es antojadiza es arbitraria es injusta es inexacta porque depende lo que sea esencial a cada persona y en la situación que esté viviendo o en la que se encuentra y hay muchos ejemplos para esto entonces que la autoridad determine a mí que me tienen encerrado en fase 1 porque de eso se trata no es que yo ande dando vueltas por donde quiera y la autoridad me está regulando no me tienen encerrado por razones sanitarias y yo lo respeto y que encima me digan usted puede consumir esto por delivery y esto no o que le digan al delivery a Orlando o a la Camila le puede llevar este producto que pidió sí y este otro que pidió no porque porque yo lo digo como autoridad o que vaya uno a un establecimiento comercial en medio de la cuarentena y vaya a comprar y haya artículos en ese lugar que están permitidos y otros no por disposición de la autoridad la autoridad dijo mire la ropa usted no puede no es esencial el calzado no es esencial pero en qué mundo estamos viviendo esto es una intromisión muy violenta en la libertad y en el quehacer de las personas se te meten en la vida un juguete no para un niño de dos meses la ropa sí pero para uno de un año no pero cómo puede ser una cosa así y dice que es por la movilidad la persona que ya fue al establecimiento comercial a comprar el kilo de papa que la autoridad dijo que sí era esencial puede ahí mismo decir que voy a llevar un pijama para un niño yo tengo una amiga mía que le sucedió hasta exactamente el lunes pasado que empezaba esta de nuevas medidas fue a las ocho y media de la mañana al supermercado compró no me acuerdo qué cosa arroz o papa da lo mismo un artículo esencial y tiene dos niños entonces dijo voy a llevar unos pijamas térmicos porque le están quedando ya pequeños los del año pasado porque han crecido y está enfriándose el tiempo llegó a la caja la cajera le dijo le facturó los alimentos factores esenciales y cuando iba a pasar los pijamas le dice mire no puedo pero por qué le dijo mi amiga no porque no son esenciales y quién dice eso no las autoridades que aquí que allá bueno tuvo que devolver los pijamas y quién lo que hizo porque ella lo necesitaba era esencial para ella evidentemente esencial los compró en el mercado informal de eso se trata todas estas medidas lo único que hacen es acrecentar al comercio informal perjudicar a las pymes que no les permiten abrir que no les permiten vender por internet lo que ellos consideran que no es esenciales entonces esto es un abuso está de acuerdo nosotros hemos estado de acuerdo en respetar las cuarentenas aunque tenemos dudas sobre ellas muchas de que funcionen y todo lo demás pero bueno ahí están pero estas medidas extremas no está de acuerdo en ese sentido con estas famosas con estas frases que surgieron estos días que dice todo comercio es esencial si la persona vive de él por supuesto yo creo yo creo Camila mira los peruanos han sido mucho más inteligentes que nosotros las autoridades peruanas han permitido el funcionamiento de todo el comercio formal de todo sin distinguir que esenciales que no esenciales como una manera de combatir la informalidad y de dar satisfacción a las necesidades de los consumidores el comercio tiene una función ineludible en la sociedad que es de ser proveedor de los bienes y servicios de las personas las personas requieren del comercio sí o sí entonces todas estas restricciones todas estas imposiciones al final son contra natura son contra el sentido común y no sirven para nada porque lo que no se ha comprobado es que estas medidas esenciales no esenciales tengan un fundamento sanitario no lo tienen y yo puse el ejemplo de la movilidad si se trata de evitar la movilidad una persona que ya va al establecimiento ¿qué importa si compre papas y pijamas para sus niños si ya se movilizó entonces le impiden comprar los pijamas y esa persona tiene que volver a movilizarse o comprar en el comercio informal no tiene ningún sentido ni siquiera sanitariamente lo mismo con el delirio si quieren que las personas estén en sus casas encerradas y cumplan las cuarentenas bueno que puedan pedir lo que quieran a su casa ¿no es cierto? ¿qué importa si son artículos de vestimenta o si son cosas de entretención o alimentos o bebidas da lo mismo ¿por qué tiene que meterse en eso la autoridad? me parece un abuso una dictadura sanitaria inaceptable Manuel sobre ese punto quería llevarte lo que acabas de señalar si tú bien dices cuando partimos la conversación hace más de media hora atrás dijiste hoy día ya no soy el presidente nacional soy un gremialista más y como gremialista más tú acabas de decir eres una dictadura tú sientes ¿no es cierto que en el sector comercio se ha actuado el gobierno ha actuado como un dictador con prácticas irrespetuosas y represivas? yo creo que ha sido una 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 medida extremadamente exagerada que han dañado a las personas en primer lugar y yo aquí también puedo hablar como persona natural como ciudadano puro y simple me siento violentado con estas disposiciones de la autoridad y también respecto al comercio donde se han generado muchísimas asimetrías injusticias perjuicios para los chicos daño para las pymes daño económico sin una razón suficiente equivalente al daño que se provoca sin una relación de causa efecto que sea convincente y que amerite la exageración de las medidas no existe no está al revés entonces no porque estás dando una especie hay una asimetría entonces entre este comercio informal que tendría bajo esta mirada donde están los artículos esenciales que define el gobierno qué es lo esencial que ya estamos cierto que hay una pérdida absoluta de libertad y es la autoridad la que le dice que es esencial o no esencial y a la vez en el caso del mismo ejemplo que diste de tu amiga favorece al comercio informal y por lo tanto hay una asimetría entre la decisión y no visualizan sino que ven solamente tratar de digamos de tapar el sol con un dedo eso es lo que ha sucedido fuera de esta reflexión Manuel a mí me gustaría preguntarte porque siento y sentimos y te vemos que como con mucho dolor con mucho desosiego una por no haber dejado por haber dejado el cargo bajo estas circunstancias tan especiales y dos no es cierto haber terminado como cualquiera dirigente gremial quiere no es cierto terminar con con un resumen un resumen de lo que hiciste y esto ahora te pregunto y te damos no es cierto la opción aquí en Radio Sinergia porque se ve se escucha en todo el planeta están las redes sociales están internet estamos en todos lados y está también Twitter que en este momento una de nuestras colegas está tuiteando todo lo que tú estás diciendo Manuel en este balance lo mejor lo bueno de tu gestión lo bueno yo diría que como todas las crisis hizo crecer el gremio hizo crecer la unidad del gremio hizo desarrolló el sentido de comunidad del gremio de asociatividad esta generó la conciencia entre nuestros miembros entre nuestros gremios asociados de que era importante participar en el gremio para poder a través de ese organismo común poder obtener mejores resultados en la solución de sus problemas hemos vivido problemas enormes en esta época desde el 18 de octubre del 2019 hemos vivido una crisis y una dificultad tras otra entonces para resolver todo eso se ha generado un sentido de unidad un sentido también de fraternidad de solidaridad entre los miembros y de conciencia que con ese trabajo conjunto y la interacción a partir de ese trabajo conjunto con las autoridades que han tenido muy buena disposición a trabajar con nosotros hay que decir eso hay que rescatarlo el gobierno es fácil criticar a las autoridades en los momentos actuales pero este gobierno ha tenido una vocación permanente abierta a interactuar con nosotros y buscar en la medida de las posibilidades porque somos un país pobre o con recursos limitados la solución de esos problemas yo creo que eso ha sido la parte bonita de poder haber estado cerca de la gente en momentos de extrema dificultad y sentirme que como un presidente que le tocó quizá una de las facetas más compleja de la historia del gremio de estos 162 años no me ha hecho decir que es la peor pero debe ser una de las peores de todas maneras por todas las connotaciones que estamos hablando bueno que salió un gremio fortalecido más unido y con mayor número de aumento de su membresía mayor número de miembros de integrantes eso es muy bonito gremialmente porque yo que me ha tocado estar en la actividad gremial por más de 30 años es muy reconfortante eso yo diría que es como el capital principal y lo otro es la reputación de nuestra cámara que está muy en alto por lo mismo porque hemos hecho este trabajo conjunto porque hemos colaborado con el país porque hemos cuidado nuestras prácticas porque hemos cuidado nuestra imagen porque hemos condenado los abusos o las malas prácticas entonces este es un gremio respetado reputado hemos desarrollado muy bien toda nuestra capacidad técnica para poder a esta discusión y a esta participación a llegar la data dura los antecedentes los datos que nos permitan buscar a partir de los números y de los antecedentes específicos soluciones así que sí yo creo que me voy contento porque es un gremio más grande más representativo más reputado y más unido que lo que lo recibí y que no lo recibí tampoco en un que esté diciendo esto como dicen los economistas que la base de comparación es muy baja no en esto la base de comparación es muy alta yo recibí un gremio que estaba en extraordinaria nivel en todos estos ámbitos que estamos hablando pero esto crisis nos ha hecho crecer aún más madurar aún más desarrollarnos tienes un mayor crecimiento perdón Camila tienes un mayor crecimiento en términos de pero todo hay un así como de blanco también hay negro ¿cuál es el lado negro? ¿cuál es el lado malo de tu gestión? hay un lado muy amargo no sé malo no sé malo pero pongámosle negro para que no negro y tampoco negro porque también puedo herir otras susceptibilidades por ahí amargo es la palabra escuro amargo lamentable eso bueno pongamos el negro no se puede pero mira yo creo que hay hay mucho no sé si mucho pero hay algo y esta sensación sobre todo en la crisis de gente que lo ha pasado muy mal sean trabajadores sean empresarios medianos pequeños grandes de todos los tamaños que lo han pasado muy mal que han perdido su trabajo o que han perdido su negocio que han perdido su capital y constatar el drama humano de todas esas personas que están en tantas dificultades y lo triste es no poder ayudarlos a superar esa situación en muchos casos la satisfacción ha sido poder hacerlo quizás la mayoría de los casos pero hay también un número no menor de casos que ya venían mal antes de la crisis que tenían problemas estructurales que tenían deudas acumuladas etcétera 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 que no hicieron la reconversión a tiempo no le hicieron bien no sé muchos factores y que finalmente sucumbieron eso es como la muerte cuando uno pierde un amigo o pierde un ser querido bueno son empresarios que mueren o trabajadores que pierden su trabajo no es una muerte física pero es una muerte laboral y eso es muy doloroso y ver que eso no se recupera rápido o que no se recupera es doloroso humanamente yo he sido un presidente muy involucrado con la gente que he viajado mucho por el país que he tenido contacto estrecho con todo el mundo siempre puertas abiertas whatsapp abiertos celular abierto entonces me llegaban todos esos problemas y no poder desde luego solucionarlo yo pero ni siquiera contribuir a su solución definitiva es penoso esa es la parte ingrata del tema pero bueno toca al dejar ahora la cámara nacional de comercio la presidencia de la cámara nacional de comercio dejarás también Manuel el gremialismo por decirlo de alguna forma dejar de ser o pretende de alguna u otra forma seguir vinculado a este trabajo gremial al trabajo de la cámara y a lo mejor volver en un minuto a la cámara nacional de comercio esto es como nuestro ancestro pues Camila que hemos conversado alguna vez nosotros somos aquí de Orlando va perdiendo mucho terreno él no es de ancestro vasco como la Camila y yo que somos una categoría superior indudablemente los vascos bueno esto es lo mismo el gremialismo es como nuestro ancestro vasco que oye que no muere que es resiliente completo yo soy gremialista también y bueno desde luego por mandato estatutario voy a seguir siendo Paz Presi en los próximos dos años así que ahí voy a estar pero prometo no ser uno de esos presidentes lateros que anda metiendo la nariz donde no lo llaman y diciendo oye mi época se hacía así y esté todo el tiempo corrigiendo y metiéndose donde no lo llaman no voy a ser muy prudente voy a estar distante a la debida distancia pero siempre a mano para para ser consultado o para ayudar en lo que corresponda pero sí voy a estar en el directorio dos años más así que igual que tú nos vamos a morir vasco yo me moriré gremialista Camila es una pena para el pobre Orlando que no tiene este ancestro tan valioso bueno vamos a vamos a decir que te voy a bajar ahora te voy a dejar en el pulgatorio ahí para ver cómo cómo seguimos conversando bueno dentro de todas estas prácticas estábamos conversando también de de lo bueno de lo de lo malo de lo doloroso pero también viene la otra parte en términos de la reflexión ¿qué faltó Manuel? ¿qué te faltó? ¿qué no alcanzaste a alcanzar dentro de tus grandes proyectos que tenías para el comercio o la Cámara Nacional pero también para el comercio del país y el turismo del país? yo creo que faltó contribuir concreta y eficazmente al tema de la capacitación y la la capacitación de nuestros trabajadores y la adquisición de nuevas competencias laborales de cara a la tecnología eso faltó y falta muchísimo en el país y lo mismo no solo de los trabajadores sino que el mismo esquema de los pequeños o de los empresarios en general pero particularmente de los pequeños y medianos fíjense usted Camila y Orlando que el 40% más o menos del comercio nacional está 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 en la está en la está fuera está en los extramuros del mundo de la tecnología de internet no lo conocen son analfabetos en ese sentido y todo ese mundo de sus trabajadores y pequeños empresarios habría que hacer un esfuerzo sideral por incorporarlo pronto de reconvertirlo hacia modelos híbridos o modelos tecnológicos de punto com derechamente en fin buscar fórmulas pero que se introdujeran rápidamente en el mundo de la tecnología porque el comercio electrónico ha crecido ya hoy es más o menos el 20% del mercado pensemos que antes de la crisis era el 5 se ha dado un salto del 5 al 15 y sigue en Estados Unidos ya se calcula que en los próximos años va a ser 50 y 50 electrónico y presencial aquí vamos por la misma tendencia entonces los que no hagan esta reconversión rápida no se metan en esta tendencia que no es una tendencia inventada sino que es una tendencia que exigen los consumidores que exigen la realidad del mercado de la modernidad de la innovación en fin van a desaparecer desgraciadamente y eso sería lamentable entonces ahí hay que hacer un esfuerzo enorme que tiene que ser hecho digo faltó como gremio se ve autocrítico pero tiene que ser hecho con el Estado porque aquí hay recursos económicos muy importantes en la capacitación y habilitación de todas estas competencias laborales de pequeños y medianos empresarios y de trabajadores porque estamos hablando de número importante si yo digo que hay un millón y medio de trabajadores del comercio más de 600.000 del turismo que son más de 2 millones y hay 400.000 empresarios si de esos 400.000 consideramos el 40% son 160.000 empresarios y sus trabajadores pongamos un promedio de 2 o 3 trabajadores bueno por empresa son 400 y tantos mil trabajadores o sea estamos hablando de números muy importantes y que hay que atenderlos con rapidez además hay que hacer esto pronto así que es un proyecto país que debería ser asumido en el sector privado con el Estado y con prontitud y falta está absolutamente pendiente estamos atrasadísimos correcto Manuel ahí te quiero que nos detengamos un segundo porque obviamente que los desafíos tal como tú los planteas de tu gremio que da una cantidad importante de empleos en el país y que es lo que más se necesita y se ha visto que esta pandemia el encierro ha significado que una cantidad grandota de gente ha quedado sin trabajo definitivamente pero a la vez viene todo lo que es la reconversión y viene lo que es inteligencia artificial y esto va a generar también que probablemente los empleos no van a lograr recuperarse como estaba antes de la pandemia por lo tanto los desafíos probablemente a tu sector sean mucho más allá de lo que se está mirando en este momento pero hay fantasmas también que probablemente van a estar muy metidos en tu sector y que tienen que ver con algo que a lo mejor no quisieras tocar pero tengo que señalártelo porque afecta también y que es la reforma previsional y que son los costos que tienen que asumir los empresarios entre que es un 4% que es un 6% y al final son impuestos y estos impuestos al trabajo desincentivan el digamos el emprender el invertir más ¿cómo lo visualizan ustedes como gremio? bueno todas las razones está impecable tu tu raciocinio pese a no ser vasco fíjate que es bien inteligente Orlando gracias con gran capacidad fíjate estamos aprendiendo cosas Camila pero mira fuera de broma yo diría que 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 sí porque hay que tener cuidado en esto porque mira vamos a vivir probablemente un periodo de mayor bueno vamos a vivir estamos viviendo un periodo de mayor gasto social de mayor injerencia del Estado de mayores impuestos al trabajo a las empresas y eso es complejo porque estamos viendo el crecimiento de la informalidad es muy rentable estar al otro lado del muro donde no se paga ningún impuesto donde se corre por la libre entonces estar aquí en este otro lado del muro donde donde sí hay exigencias por parte del Estado y esas exigencias se suben una y otra vez ya vamos en los impuestos previsionales que decía Orlando con el 6 pero le quieren agregar el 8 y todo de cargo del empleador y el seguro de cesantía o de desempleo además y la sala cuna y vamos metiendo el impuesto a las empresas que quieren subir el IVA que quieren subir el impuesto de primera categoría en fin por todos lados los legisladores empiezan a ordeñar a los mismos de siempre en Chile paga impuestos el 15% de las personas naturales y las empresas que son formales pagan los impuestos que tienen que pagar pero pero la evasión o la falta de contribución de muchos ciudadanos al erario fiscal es enorme y las necesidades crecen crecen y crecen entonces la tendencia aquí es a pasarle el platillo como se decía antiguamente a los mismos siempre y eso van a quedar agotados como ustedes que están en zona lechera si tú ordeñas ordeñas la vaca ya no tiene más leche al final no da más leche se acabó la leche y eso es así de simple claro pero Manuel en términos prácticos cuando haya un aumento de impuestos impuestos al trabajo lo que sea la empresa y en este caso el comercio va a tener que subir los precios y a la larga quien paga el mayor precio somos todos los ciudadanos porque el Estado el Estado no genera recursos el Estado vive de lo que nosotros le damos en general pero bajo esa perspectiva de seguir ordeñando a los pymes de seguir ordeñando al comercio minorista al final tú estarías de acuerdo que en términos de impuestos si se ponga un impuesto no a la empresa misma sino a los dueños del capital a los que han y que tienen hoy día más riqueza bueno esta es la antigua y eterna discusión Orlando se dice que en Chile los impuestos a las empresas son altos y los impuestos a las personas son bajos y otros dicen lo contrario que hacen comparaciones con el resto del mundo entonces hay iniciativas que dicen oye subamos el impuesto a los ricos a los una vez que son unos pocos los que tienen un patrimonio considerable y eso va a recaudar tanto hoy día en el mundo hay igual que los cielos abiertos están las fronteras abiertas en materia financiera y la gente los inversionistas son muy rápidos agarran su plata y se la llevan a otra parte es como el compraguevo compraguevo no a la otra esquina así jugábamos cuando éramos niños esto es lo mismo compraguevo en Chile no porque hay mucho impuesto o hay muchas restricciones porque los permisos ambientales porque la permisología es eterna no sé qué no sé cuánto el inversionista dice ¿sabes qué va? voy a invertir en otro país en el caso de la minería hay ranking que revelan cómo la permisología los impuestos los requisitos que se le ponen al inversionista están muy abajo en el ranking de alternativas atractivas para quienes invierten y mientras nosotros hagamos eso estamos ahuyentando la venida de capitales y alentando la salida de capital tanto nacionales como extranjeros los capitales van y vuelven muy fácilmente entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de políticas diría yo Orlando para lograr que los capitales que están en Chile se queden crezcan inviertan cada vez más los que están aquí y lleguen otros tantos nuevos obvio Manuel se nos está pasando rápidamente el tiempo ya estamos pasados pero no quiero irme sin preguntarte a qué se va a dedicar ahora Manuel Merero si ya no nos vamos a ver constantemente en los medios como presidente de la Cámara Nacional de Comercia bueno ya he dicho que voy a seguir en el gremialismo como vicepresidente de la CNC así que nos podemos ver me pueden convidar como expresidente de siempre es un agrado estar aquí con ustedes en Radio Cine y dos me voy a dedicar a la actividad privada tengo un emprendimiento una empresa modesta que se llama Melero Asociado un nombre muy original hay que vender la marca de algo sirve y nos dedicamos nosotros a asesoramiento a empresas o entidades en materia de trabajo con comunidades o con públicos de interés y también seguimiento a proyectos de ley y trabajo cuando esté en la Asamblea Constituyente con los constituyentes así que me voy a dedicar a esos temas con un hijo mío y feliz de hacer cosas en Osorno en la región de Los Lagos encantado yo tengo una predilección especial por las regiones me encanta la región esas regiones en particular más que ninguna otra así que es listo gracias por la pregunta Camila y Orlando me va a mandar la factura porque como es cuidadoso de esas materias va a decir usted hizo publicidad de su empresa y eso ahí no me salió el otro lado Manuel es una ha sido realmente un agrado como siempre conversar contigo y esperamos tenerte nuevamente aquí en nuestros estudios porque no solo este tema sino que hay varios otros temas donde por tu experiencia y por todo lo que has llevado dentro del gremio y esto mismo que nos estás contando de a qué te vas a dedicar a qué vas a dedicar tu tiempo libre por lo visto ya no vas a tener tiempo libre así que también vamos a conversar sobre eso en algún momento que te vaya muy bien disfruta este este momento de a lo mejor no estar como decía Camila en el medio presente pero si vas a estar de ahí detrás mirando cómo va y guiando por los buenos pasos a tu gremio así que un abrazo grandote que te vaya muy bien Manuel Melero y gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación que les vaya muy bien que salgamos pronto de la pandemia hemos hablado poco de la pandemia a cuidarnos importante llamado a la conciencia de todos los que nos están oyendo cuidémonos cuidemos a los demás hagamos un esfuerzo y a ver si vencemos a este maldito veleidoso caprichoso y traicionero virus bueno y que nos cuidemos que no nos agarre porque es peligroso muchas gracias Manuel y bueno nosotros nos despedimos nos pasamos un poquito pero siempre es bueno pasarse con desgrata la conversación no nos podemos despedirnos de nuestros amigos que yo sé que tú tienes la carta por ahí para mostrar para no olvidarlos no, no, no ahora no ahora no no, no, no ahí, ahí ahí, ahí no, no más al centro más al centro ahí, ahí no, no por otro lado por otro lado por otro lado no, no, no si es que la puedo ver así ahí ya ¿quién es? del Piero Restaurant ¿cómo no olvidar? no, no nos podemos olvidar nuestro amigo pero para que te vayas con gustito del Piero te voy a invitar a un del Piero un aperitivo del Piero ¿ya? te voy a invitar también a a un carpaccio napolitano ¡qué rico! ¿ya? ¿ya? y y te voy a invitar también a mí me gustan los bajativos ¿bajativos? un bajativo 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 uy, hay demasiado bajativo bueno ya se les abrió el apetito amigos hagan apetito porque como bien dijo Manuel apetito y ser cuidémonos para que se vaya luego este bicho podamos disfrutar de la buena mesa del Piero Restaurant y también de nuestros amigos de Imprenta Printus porque Imprenta Printus está trabajando y es lo mejor que hay en Imprenta en el sur de Chile y no te olvides cuida tu cacharro ¿dónde vas? Motorbell que nuestros queridísimos amigos de Motorbell Argomeo 732 acá en los son una empresa 100% local con más de 20 años de presencia en el país es local y tiene experiencia así que qué mejor vaya a visitar a nuestros amigos de Motorbell en Argomeo 732 y nos reencontramos mañana así es 18.30 horas mañana viernes 18.30 horas exacto nos vemos que estén bien chau la tarde ya terminó y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas nuevas ideas y nuevos invitados esto fue Punto de Encuentro síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia Restaurante El Piero con 18 años de trayectoria y único en su categoría te deleita con una amplia gama de pastas carnes pescados y mariscos en un ambiente confortable que puedas disfrutar de mejor Restaurante Osorno Del Piero en